Mis empresarios productores, estoy a 87 días desde trasplante en este cultivar de cebolla que traje yo desde el inicio que pude manejar y pues bueno, quiero invitarte a ver y a conocer los resultados que vamos a estar teniendo a partir del 15 de enero vamos a estar aquí celebrando yo creo que ya la cosecha o preparativos para la cosecha pero quiero entregarte estos resultados para que tú los veas con precios, con control de plagas, enfermedades miren nada más estas raíces tan blancas, tan bien cuidadas y estas cebollas que les hace falta 45 días para cosecha y ya tenemos pues tamaños grandecitos, grandecitos considerables te mando un fuerte abrazo, espero que puedas venir a ver estos resultados amigo cebollero del estado de Morelos del estado de Puebla para que veas cómo trabajamos con este sistema nutritivo de Agrifor México y te mando un fuerte abrazo y recuerda que juntos somos la fuerza del campo de México